Así lucen las filas de personas que esperan a las afueras de centros asistenciales de salud y del seguro social. Por ejemplo, en el IS de Santa Tecla, los pacientes en esta fila aseguran que esperan entre 5 a 6 horas para ser atendidos por síntomas gripales y tos, pues con el alza de contagios por COVID-19, el temor de ser portadores del virus los obliga a esperar ese tiempo. Rosa nos comenta que recientemente llevó a su hijo en mal estado de salud y debido al incremento de pacientes tardó más en recibir atención médica. Mi hijo se me desmayó en la cola porque esperaba 100 que pasara y él se desmayó porque ya no aguantó estar parado. ¿A qué horas trajo usted a su hijo? A las 12 del mediodía y eran las 6 de la tarde y no pasaba y se me desmayó en la cola. En la unidad de salud doctor Carlos Díaz del Pinal en Santa Tecla, el incremento de pacientes por síntomas gripales hace que la atención médica por otras enfermedades o retiro de medicamentos sea de mayor tiempo de espera. Sí, es cierto porque a veces uno trabaja y pierde tiempo por estar haciendo esta escuela. Si ellos allá adentro sí lo atiende a uno rápido, pero cuando se agrupa bastante de personas cuesta pasar. Pero yo pienso que habían de agilizar más para despachar más rápido las personas. ¿Cuánto tiempo ha logrado usted esperar o tal vez amigos suyos esperan pasar con su hijo? No solo acá sino en otros lugares. Yo ahorita una hora tengo de estar aquí. ¿Sí, una hora? Sí. En Antiguo Cuscatlán, la Clínica Comunal del Seguro Social también atiende más casos por síntomas gripales y tos. Y aunque la presencia de personas es menor, las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social tratan de mantenerse. Sin embargo, el panorama en aquellos lugares más céntricos cambia. Las filas son tan largas que no siempre se respetan las recomendaciones sanitarias. Recuerde que ante cualquier síntoma de gripe o tos, también puede utilizar la línea 132 de emergencias. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.